¿Qué tal mis amigos? Pues nos encontramos nuevamente en esta maquinita Esperemos que si nos lo vemos algo Ya que hay varios Niñecitos aquí Por ejemplo el centro de robón De color verde Pues esperemos que si nos lo llevemos amigos Está en esa parte amigos de atrás Pegado al área de fuego Yo creo que ahí amigos Sale porque sale Sale porque está Vea usted Como lo tiró De que manera Vamos a probar esta hermosa Hermosa este monocita Seré porque si amigos Que están bien padres No amigos Bueno por lo menos Nos llevamos uno Para nuestra colección amigos Pues se lo vamos a mostrar Se lo estamos mostrando amigos El que nos acabamos de llevar El que padre está Hasta la lista de gente Vamos a Gracias por ver el video